Gracias por su excelente intervención, señor Zhang Zwei, relacionado con las relaciones internacionales. Gracias, señor Zhang Zwei. El tema de hoy es la informalidad al desarrollo, urbanización, emprendimiento y competitividad. El discurso del señor Zhang también se divide en tres partes y las tres partes se relacionan, tiene una lógica muy buena, tiene su propia visión a la urbanización, el emprendimiento y la competitividad. En cuanto a la urbanización, habló de los ingresos, la importancia de los ingresos de los campesinos. Cuando trataba de la vivienda, habló de la equivocación, el problema de la traducción de la vivienda y también habló de la reforma de las viviendas. En cuanto al crecimiento económico, también dio su pronóstico al crecimiento económico de China. Y habló de la trampa de los medios e ingresos de los países de América Latina. El problema, la solución principal es mejorar la productividad. Bueno, en fin, el discurso ha sido excelente. Nosotros en la CAS siempre publicamos el discurso del señor Zhang como artículo especial en nuestra publicación. Y otra frase que dijo el señor Zhang, que esta conferencia es la conferencia que tiene la mayor magnitud y el nivel más alto de China. Con la participación del señor Zhang y el señor Li, la conferencia obviamente es el nivel más alto de todo el país sobre el tema de los asuntos de América Latina y el Caribe. En realidad eso es verdad, que nuestro grupo de trabajo y todos los participantes en esta conferencia, todos somos expertos y académicos en esta área. Los tres temas principales de la conferencia, la urbanización, emprendimiento y competitividad, son temas muy importantes. La urbanización es el tema de esta tarde. El emprendimiento es el tema de esta mañana. El informe del CAF también trató de este tema. Y el otro tema, competitividad, también la trató en otro libro que publicamos nosotros, la CAS. Esos libros mencionados, se pueden ser publicados gracias a los foros celebrados en estos cuatro años. Y gracias a la participación del presidente García, que siempre estamos muy contentos de ver su presencia. El presidente y su grupo tienen una agenda muy intensa, que viajan de un lado a otro. Ahora, entramos en la siguiente etapa que invitamos al señor Enrique García, presidente ejecutivo de CAF, a hacer uso de la palabra. Un aplauso. Gracias por ver el video. Este tema, estamos con 40 minutos de debate sobre estos temas. Pero antes de iniciar esos comentarios quisiera expresar la satisfacción de estar nuevamente en Beijing, agradecer a la Academia de Ciencias Sociales, a ILAS, por darnos la oportunidad de tener un espacio de debate importante sobre la temática central del desarrollo en general y muy particularmente sobre cómo establecer y fortalecer aún más las relaciones entre América Latina y China. No hay duda que si uno mira para atrás y se va 30 años hacia atrás y mira lo que era la China en ese momento y América Latina, qué cambio el que ha ocurrido. Hoy día la potencia que significa la China no debe dejarnos de dejar ver cómo América Latina ha cambiado. Si analizamos los últimos 10, 15 años, América Latina ha tenido un avance sustancial. Primero en materia de que en general la mayor parte de los países han llevado adelante políticas macroeconómicas muy razonables. Y eso gracias a experiencias muy dolorosas que tuvimos que experimentar en la década de los 70, a fines de los 70 y en los años 80. Que significó una lección muy dura para la región que hizo que la década de los 80 haya sido, como bien la denomina Cepal y Enrique Iglesias en particular, la década perdida. Ese es un elemento. Es una crisis que se ha presentado a nivel global en los últimos, en las últimas décadas. Esa es la verdad. Pero aquí viene la pregunta. ¿Es América Latina debe estar satisfecha con lo que ha sucedido? Y desde el punto de vista de CAF, yo como presidente, de una institución que era muy pequeña hace 25 años, pero que hoy día presta lo mismo que el BID y más que el Banco Mundial el año pasado en América Latina. Y que es además el único banco regional multilateral en el mundo que es propiedad de países emergentes. Bueno, desde ese punto de vista, ¿qué pensamos nosotros? Pensamos de que lo hemos hecho bien, no hay duda, pero coincido plenamente con usted en que los desafíos son muy grandes. Y el peor riesgo que tiene la región es la complacencia. El haber pensado de que, el haber tenido un ritmo razonable de crecimiento, estabilidad, haber logrado algo muy importante que es la reducción de la pobreza en forma masiva, nos ha conducido ya a una etapa de éxito permanente. Y no es así. La región tiene desafíos muy grandes y parte de esos desafíos están muy vinculados a cómo vamos a manejar en el futuro esas relaciones crecientes e importantes que existen entre la China y América Latina. Parte del éxito han sido las materias primas, evidentemente, pero la pregunta es, ¿el futuro de América Latina es sólo depender de las materias primas? Y la respuesta es no. Es decir, es una bendición tenerlas, pero ¿cómo darle el valor agregado, mejorar la productividad? Y aquí vienen los temas en los que compartimos plenamente. Entonces, déjenme decirles que América Latina tiene el gran desafío de hacer un conjunto de políticas que sean integrales, que le permitan salir de lo que muy apropiadamente dijo el amigo Cigüey, la trampa de los países de ingresos medios. Pero hay dos trampas adicionales. La segunda, que está vinculada con la primera, que es la trampa de los commodities, y la tercera, que está muy vinculada con la discusión del día, que es la trampa de la informalidad. Entonces, ¿cómo lograr esos tres elementos? Y para eso no hay otra manera que invertir más que aumentar la productividad y que detener políticas que permitan una mayor inclusión social con mayor distribución de la riqueza, que es uno de los problemas serios que tiene la región. Bueno, estos son los desafíos. Ahora, es fácil decirlo, cómo hacerlo significa mucho. Y un breve comentario sobre la relación China-América Latina. No hay duda que ha sido excelente el crecimiento, pero debemos hacer que en el futuro que sea más simétrica en términos, no solamente exportar materias primas y nosotros en América Latina importar bienes manufacturados, bienes de alta tecnología. Tenemos que hacer que el espacio para la inversión directa China sea mayor en América Latina y para eso es parte de responsabilidad nuestra en tener reglas del juego claras, en tener alicientes para que se aproveche ese mercado tan importante que tiene América Latina para la producción de bienes y servicios que pueden insertarse en las cadenas globales a nivel mundial aprovechando la ubicación geográfica de América Latina. Entonces, ahí están algunos desafíos. Cómo aumentar la inversión y cómo hacer que la presencia china sea más amplia en la región, que no solamente está muy concentrada en un grupo de países. Cómo podemos hacerla más amplia, cómo podemos diversificar los sectores. Bueno, entonces, en resumen, yo creo que esta conferencia, al igual que la de los otros años, es una plataforma excelente para el intercambio de ideas, para recibir sugerencias, para reflexionar y para incidir en forma pragmática en las políticas públicas de nuestros países y en las relaciones internacionales en general. Y CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina, se considera no únicamente un financiador, los recursos financieros, sino como un articulador, catalizador de iniciativas, tanto intelectuales como financieras y productivas. Así que yo quiero nuevamente agradecer a todos ustedes y a los aquí presentes, a los distinguidos embajadores, académicos, intelectuales, empresarios, de mostrar interés en esta relación. Y estoy seguro que la conferencia, al igual que la de años anteriores, será nuevamente un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente Enrique García del CAF por sus excelentes palabras, sobre todo las tres trampas que ha mencionado, trampa de commodity, trampa de ingreso medio, trampa de informalidad. Pues me parece ideas excelentes, estas tres trampas. Pues efectivamente es así, el intercambio académico entre chinos y extranjeros, ayuda mucho al avance de nuestros países. Pues ahí miremos la clave de esta conferencia, de la informalidad al desarrollo. Pues ¿qué es informalidad? Pues me parece la palabra informalidad es un término nuevo y difícil de entender para nosotros los chinos. Pues hoy la informalidad es una palabra muy conocida en China. Y también hemos profundizado constantemente nuestro conocimiento sobre la informalidad. Pues necesitamos enriquecer a través de ese tipo de intercambio académico, nuestro conocimiento sobre estos términos como informalidad. Pues en Latinoamérica, la informalidad es una palabra presente en todos los sectores económicos. Pues informalidad ya es un obstáculo que hay que superar entre los países latinoamericanos. Así que me parecen excelentes las palabras y la visión aportada por el presidente Enrique García. Y espero que luego en la presentación de su discurso central, pues queremos escuchar con detalles estas tres trampas. Y cómo justifican o explican el señor presidente Enrique García sobre esas tres trampas. Trampa de commodities, trampa de informalidad, trampa de ingresos medios. Pues yo creo que seguramente ayudaría a mejorar nuestro conocimiento sobre Latinoamérica y sus problemas. Así que a continuación voy a invitar al señor Chao Yuanchen, el economista en jefe del Banco de China, a pronunciar su discurso. Pues he olvidado algo en mi presentación, pues una condición importante del señor Chao Yuanchen es vicepresidente de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos de nuestro país. Un título muy importante para explicar su presencia en esta conferencia. Y pues hace un mes y yo almorcé con el señor Chao Yuanchen, pues tratando sobre los problemas de Latinoamérica y de China. Y el señor Chao Yuanchen es un famoso economista de nuestro país, es un gran conocedor de todo este proceso de reforma y apertura que China ha recorrido en las últimas décadas. Yo creo que las experiencias o las visiones suyas pueda explicar mejor el proceso de desarrollo de China en las últimas décadas y sus visiones ayudarían seguramente al conocimiento de los amigos latinoamericanos sobre la reforma y apertura de China. Así que, adelante, señor Chao. Gracias, presidente. Acabamos de escuchar los discursos del vicepresidente Li Jie y el vicepresidente Chang Siwei. Hablaban de las tres trampas. Nosotros somos países en vías de desarrollo. La modernización... Pues actualmente China está enfrascado en un proceso de modernización. Esta modernización no solamente es una modernización económica, sino también de nuestra sociedad. Últimamente el gobierno chino ha convocado una sesión importante del Partido Comunista de China. En esta sesión se ha planteado la meta de modernizar el sistema de gobierno y capacidad del gobierno de nuestro país. Y se ha mencionado mucho el posible problema de trampa de ingreso medio que enfrentaría China en el proceso. ¿Y por qué? ¿Por qué este problema de trampa de ingreso medio para China en este momento crucial? Porque estamos en una fase importante para nuestro desarrollo. Pues vemos que actualmente y el año pasado la tasa de urbanización de China fue de 53% más o menos según las cifras del último año, en el año 2013. Y pues naturalmente cuando la tasa de urbanización de un país se encuentra en nivel bajo, no deberían aparecer este fenómeno de desaceleración económica tan importante como últimamente está conociendo nuestra economía. Pues así que yo creo que esta baja tasa de urbanización relativa de China no puede justificar esta importante desaceleración económica de nuestro país. Yo creo que con este dilema solamente se explica una cosa. Pues nos falta un mejor diseño institucional o sistemático. La urbanización no es meramente un tema económico, es un tema también social, ecológico. Y en ese sentido, en la última sesión del Partido Comunista de China se ha adoptado una decisión para emprender la reforma en lo económico, social, ecológico, en todos los órdenes. Y también se ha mencionado el tema de sostenibilidad para desarrollo. Pues yo creo que lo que había mencionado les ofrece algún contexto para ubicarnos un poco en este proceso de última reforma que el gobierno chino está emprendiendo. Y pues últimamente esta sesión que he mencionado del Partido Comunista de China ha adoptado más de 300 medidas de reformistas, cuya conclusión se estima para los próximos cinco años. Yo creo que una medida importante es tener claro el papel del mercado en la decisión y la asignación de los recursos. Pues este mercado es un mercado unificado, no un mercado fragmentado. Además es un mercado abierto, no es un mercado únicamente interno de China, sino es un mercado abierto al resto del mundo. Por ejemplo, como usted sabe, en Shanghái ya iniciamos la reforma de la zona de libre comercio en esta ciudad. Y luego, este mercado está regido por un marco jurídico muy claro. En este mercado el poder judicial es independiente y no debe ser intervenido por el gobierno. Yo creo que estos principios importantes para este mercado independiente y libre de China, pues apuntan solamente a una meta única, el crecimiento económico. Como usted sabe, el crecimiento económico de China solía sustentarse en la decisión de inversión de nuestro gobierno, sobre todo la decisión de inversión de los gobiernos locales a través de endeudarse. Sin embargo, ahora, con esta última reforma, podemos ver el cambio, el cambio de las funciones del gobierno. Nuestro gobierno debe transformar sus funciones para convertirse en un servidor y no solamente un regulador. Y como acaba de mencionar el señor Chen Shenzhoui sobre los problemas o las presiones bajistas de nuestro crecimiento económico. En el pasado ha sido siempre el gobierno quien dirigía la pauta, la patuta para el crecimiento económico. Sin embargo, ahora, pues la economía de China ya depende del mercado y no únicamente las decisiones del gobierno. Y el crecimiento económico de China ya no depende tanto de las inversiones, ya que en el último año, pues la inversión solamente representaba menos de 20% en el crecimiento del PIB. Es la primera vez que ocurra esto en nuestra historia. Además, el gobierno ya no puede seguir alentando el crecimiento económico a través de endeudamiento. Porque ya los gobiernos locales están demasiado endeudados en nuestro país, como ha mencionado el señor Chen Shenzhoui en sus palabras. Desde nuestra óptica, pues puede que exista este peligro de un aterrizaje duro de nuestra economía. Pero tenemos condiciones para evitarlo. Pues, como usted sabe, el tema de empleo suficiente es un término importante para examinar la situación macroeconómica de nuestro país. ¿Por qué en el pasado China perseguían un crecimiento tan alto de economía? Pues justamente por tema de empleo, porque con un crecimiento de menos de dos dígitos, en el pasado, el gobierno chino no podía crear suficientes empleos para la mano de obra que está generando el país. En el año pasado, nuestra economía creció a 7,7% y generamos 13 millones de empleos. Y podemos ver que con cada punto porcentual de crecimiento económico podemos generar ya 1,7, 1,8 millones de empleos. Una situación muy diferente que el pasado. En el pasado, un punto porcentual de crecimiento económico de China solamente generaban un millón de empleos. Así que, con esta mayor capacidad de generación de empleo, ya podemos permitir un crecimiento económico relativamente más bajo. Pues así que, ya que podemos satisfacer este requisito de generación de empleo, no necesitamos perseguir únicamente el crecimiento económico como la meta. Pues hemos tratado también algunos límites para nuestra economía. Naturalmente, el límite superior es controlar la inflación dentro de un rango. El límite, el suelo, el techo y el suelo. El suelo también se refiere a un crecimiento económico mínimo. Pues necesitamos crear cada año más de 10 millones de empleos en nuestro país. Lo que define el suelo para crecimiento económico. Pues 7%, incluso un poco más bajo, diríamos. Además, nosotros vemos que actualmente la tarea más importante del gobierno ya no es alentar un crecimiento alto, sino estabilizar este crecimiento en un nivel razonable. Y de esta forma permitirnos algunos márgenes para desarrollar la reforma. Pues acabamos de mencionar el tema del endeudamiento del gobierno chino. Pues yo creo que el endeudamiento es un tema permanente que acompaña el proceso de urbanización. Pues y actualmente la urbanización se refiere a un concepto de urbanización de la tierra y no del ser humano. Pues actualmente la ciudad de China se expande a través de la construcción de más edificios altos, de más zonas urbanas y no la urbanización del ser humano. Pues concepto que debemos cambiar y transformar. Y pues creemos que podemos resolver este problema. Ya que actualmente el gobierno chino está transformando el modelo de crecimiento, introduciendo más formas de cooperación entre sector público, sector privado. En el desarrollo urbano estamos introduciendo en mayor medida esta asociación entre sector privado y el público. en el desarrollo urbano para reducir el riesgo en el proceso de urbanización. Y poco a poco el gobierno está desarrollando la reestructuración de las deudas públicas a nivel local. En ese sentido, pues podemos aprender de Latinoamérica sus experiencias o también lecciones, sobre todo en la década 80 o 90 del siglo pasado. En el proceso de reestructuración o reordenación de sus deudas públicas. Pues cómo visualizar el futuro económico de nuestro país? Pues tenemos que estar siempre conscientes de que China se encuentra en un cambio de modelo de crecimiento. Anteriormente este modelo de crecimiento se basaba en la inversión del gobierno, o inversión protagonizada por el gobierno. Sin embargo, en el futuro necesitamos procurar mayor sostenibilidad de ese crecimiento. Pues así que vemos que China se encuentra en este momento o este trance de cambio. Pues vemos que en este momento de cambio estamos, diríamos, digiriendo los problemas ya acumulados y también estamos creando capacidades nuevas para salir adelante. Pues una experiencia importante de estas últimas tres décadas de reforma y apertura es tener suficiente coraje para enfrentar desafíos nuevos y retos. Pues si en los 30 años transcurridos hemos sido capaces de convertir un país al borde de ruina económica y una segunda potencia económica, podremos también sacar adelante nuestro país en los próximos años a través de la reforma. A través de la reforma, por un lado, necesitamos reestructurar nuestra economía y por otro lado, tener, yo diría, algunos denominados nuevos brotes de ramas nuevas. Pues, por ejemplo, el sector servicios se ha convertido en un sector importante para nuestra economía, lo que demuestra una buena señal positiva. Y en segundo lugar, vemos que el progreso tecnológico han obtenido un crecimiento importante. Y el año pasado, pues, el gasto en el desarrollo e investigación representa ya 2% del PIB de China. Este 2% ha sido invertido no solamente por el gobierno, sino también por el sector empresarial. Pues, por ejemplo, actualmente en el sector automotriz, China ha utilizado mucho report para la producción automotrizada. Además, pues, China ha crecido mucho en las nuevas solicitudes de patentes y también en la posesión de los títulos de patentes. Y luego, vemos que en el pasado, pues, había una gran diferencia geográfica en el desarrollo de China. Realmente, en el pasado hablábamos de tres Chinas. China del oriente, China del centro, China del oeste. Sin embargo, esta situación está cambiando. Y sobre todo en los últimos años, cuando las regiones occidentales, pues, asistían a un crecimiento económico más acelerado de las otras regiones de nuestro país. Y luego, otra señal positiva, importante, también para amigos latinoamericanos, el aumento importante de los ingresos per cápita de las familias chinas, pues, se ha aumentado también el porcentaje que representan los ingresos salariales dentro de los ingresos primarios. Y también se ha aumentado también el porcentaje que representan los ingresos de las familias dentro del PIB de nuestro país. Pues, en los últimos cinco años, logramos este aumento importante de los salarios y los ingresos de los hogares. Además, pues, los ingresos de los campesinos crecen más rápidamente que los ingresos de los residentes urbanos. Pues, de esta forma, podemos visualizar que China se convertiría en el mercado más grande de todo el mundo. Pues, si mantenemos este ritmo de crecimiento en el año 2020, estimamos duplicar el producto interno bruto del país con respecto al año 2010. Imagínense un país con 1.300 millones de habitantes duplicar su PIB en 10 años, en una década. Yo creo que una buena noticia para el consumo global. Además, otro fenómeno importante es que vemos la reducción continua del superávit comercial. Estamos también importando cada vez más cantidades de bienes y servicios desde el exterior, tanto materias primas como otros productos. En ese sentido, Latinoamérica puede convertirse en un importante mercado suministrador, pues, no solamente de materias primas, como ha mencionado el presidente Enrique García, sino también de manufacturas para nuestro país, de mayor valor agregado para nuestro país. Y en ese sentido, se encierran potencialidades importantes para la cooperación económica entre China y Latinoamérica. Además, pues, a medida de este crecimiento importante, los ingresos de las familias chinas, China puede convertirse en el mayor mercado de consumo global en los próximos cinco años. Pues, espero que los amigos latinoamericanos acompañen este proceso de crecimiento del mercado chino. Pues, ahí se encuentran oportunidades. Gracias. Gracias, señor Yuanzhou, que nos ha hablado de la situación del crecimiento económico de China después de la reforma, de la sesión plenaria de la asamblea del Partido Comunista. Nos ha hablado de 3P, de asociación, el sector privado. Pues, se ha hablado del sector público, sector privado, y yo creo que la combinación de estos dos sectores, del gobierno, de la empresa, genera una asociación perfecta entre el sector público y el sector privado. Me parece que esta asociación nueva que está surgiendo entre el sector gubernamental y el sector empresarial va a ser de gran importancia para nuestro país. Pues, y luego, yo creo que otro mensaje importante que transmite el discurso del señor economista Chao Yuanzhen es acompañar el crecimiento económico de China con el suministro de manufacturas y de materias primas por parte de Latinoamérica. Esperamos que ustedes nos puedan acompañar en este proceso de crecimiento. Como último ponente, queremos invitar al señor Mario Pessini a pronunciar un discurso. El señor Mario Pessini es el director para el Centro de Desarrollo de OSD, quien llegó recientemente a Beijing en el día de ayer. Pues, yo creo que en el mes pasado, el secretario general de OSD, a la hora de participar en un foro de alto nivel, ha sido recibido por nuestro primer ministro Li Keqiang y luego el secretario general de OSD, el mes pasado, sostuvo una conversación con el presidente del CAS firmando un acuerdo de cooperación entre el CAS y el OSD. Y mi ayudante, el señor Yu, ha participado en esta reunión mantenida entre el CAS y el OSD. Y en el marco de cooperación entre el CAS y el OSD, yo creo que el mensaje que nos pueda transmitir el señor Mario Pessini reviste un significado importante, ya que es su sexta presencia en una conferencia como esta. Y, como acabo de mencionar, esta conferencia ha servido para emitir cuatro informes. Pues, sin embargo, hemos repartido tres informes a ustedes en la bolsa. Falta uno. Pues, debido a problemas técnicos, no podemos publicar a tiempo este informe de OSD, que es el único que falta. Pues, debería ser el sexto informe que publiquemos en chino. Pues, debido a problemas técnicos, no podemos emitir a tiempo el informe en chino. Sin embargo, yo diría que en el próximo mes de mayo vamos a tener una reunión especial para lanzar este informe de OSD. Pues, anoche, en la cena, yo pedí que el señor Mario Pessini envíe un representante suyo para participar en el acto de lanzamiento del informe de OSD en chino. Bueno, hasta aquí mi breve introducción y publicidad sobre este informe. Pues, en la segunda quincena de mayo vamos a tener este acto de lanzamiento del informe de OSD en chino. Bueno, hasta esa fecha tendríamos completada nuestra tarea. Acomendación, con fuertes aplausos. Adelante, señor Mario Pessini. Muchas gracias. Bueno, es verdad que esta es la sexta vez que participo en este foro. Es para mí un gran placer asistir en esta conferencia que nos ha ofrecido una oportunidad de desarrollar la cooperación. actualmente, el CAF y las, también nosotros colaboramos para celebrar este foro. Esta conferencia nos ofrece una plataforma de diálogos y cooperación. Gracias, presidente García y otros presentadores, señor Chao, que ustedes tienen unos discursos excelentes. Entonces, en mi discurso tengo cuatro puntos. En primer lugar, la importancia de las relaciones entre China y América Latina. Hace unos años, había un informe sobre la transformación de riqueza, publicado por OSD. Después de los cambios ocurridos en el mundo, las economías emergentes han experimentado un crecimiento económico pero mucho más rápido que los países desarrollados. Ahora podemos ver los resultados satisfactorios de este crecimiento. Podemos ver que el nivel de crecimiento económico de China ahora es dos veces más rápido que los países de OSD. El cambio ha sido que la clave de crecimiento de los países del mundo está pasando en los países en vía de desarrollo. En China, el mercado socialista ofrece un motor para el desarrollo económico. También China ha hecho muchos avances en otros aspectos. Este fenómeno demuestra una integración de China con los otros países del mundo. Bueno, el problema es que la integración y la inclusión pueden ser sostenibles. Aquí son los problemas que damos mucha importancia. El problema del medio ambiente, como mencionaba el señor Chancellor, El segundo tema es la productividad. En muchos países en vía de desarrollo, especialmente las economías emergentes, la productividad no ha mejorado mucho, especialmente en los países latinoamericanos. Bueno, hay una diferencia entre China y América Latina. La productividad contribuye unos 2.4% al BIT en los países de OSD. La productividad también constituye un desafío para el desarrollo. Tercero, a medida que se avance, que se mejore la productividad, podemos ver que algunas personas han entrado en la clase media. Ellos han mejorado sus condiciones de vida. Pero también vemos que otra parte de las personas son más pobres en este momento. El desafío que enfrentamos hoy es la agudición social. Los tres desafíos mencionados necesitan soluciones. Vemos que el crecimiento comercial está experimentando una desaceleración. En los países latinoamericanos vemos una oportunidad. ¿Por qué desarrollar las relaciones entre China y América Latina? Porque eso es muy importante, promover el desarrollo económico y la transferencia de riqueza. América Latina y África, así como China, estamos experimentando un crecimiento económico. Y necesitamos una cooperación para promover este crecimiento. El segundo punto de mi discurso es el impulso para el desarrollo. Si queremos un desarrollo sostenible necesitamos un impulso. Para diferentes países ese impulso es distinto. Creo que la infraestructura y la logística son muy importantes para los países latinoamericanos. Ahora, el comercio es muy importante para el crecimiento económico. Según nuestros cálculos, según nuestras opiniones, las políticas de América Latina necesitan cambios. Quería decir que tenemos una fuerte demanda para mejorar la infraestructura. Tenemos una ventaja con las materias primas y la distancia geográfica con los Estados Unidos. Pero tenemos que mejorar la construcción de la infraestructura. Por otro lado, como los bancos regionales tienen que jugar un papel más importante en la modernización de la infraestructura, los bancos regionales tienen que dar más apoyo. El otro punto de mi discurso es la conectividad entre los países latinoamericanos. Podemos aprender de los bancos regionales. Podemos aprender de los bancos regionales. Podemos aprender de la experiencia de China. Con una mejor conectividad e infraestructura, podemos tener una mejor división de trabajos en la América Latina. La comunicación y la conectividad tienen problemas y dificultades en la América Latina. Hace muchos años, en los países latinoamericanos, esos países estaban aislados. No tenían conexión con los países latinoamericanos. No tenían conexión con los países de Asia y Oceanía. La industrialización. La industrialización. El nivel de industrialización de los países latinoamericanos era muy bajo. La conectividad, los contactos, mejoran la división de trabajos en las ciudades y los países. También podemos promover, en ese sentido, la inclusión social y mejorar la competitividad de las empresas latinas en el mercado. Mi último punto es que las empresas necesitan más innovación. ¿Qué se puede hacer? Las empresas tienen que cambiar la estructura. Podemos ver que las empresas grandes a veces significan una amenaza para las empresas pequeñas y medianas, especialmente las empresas micro. ¿Cuál es la solución? Esas amenazas tienen algunos orígenes sociales. Las empresas pequeñas tienen que encontrar unas soluciones para mejorar su competitividad y modernización, para mejorar su competitividad en el mercado y sobrevivir de la presión que le trae la empresa grande. Creo que estamos experimentando unos cambios económicos muy grandes. Las empresas tienen que cambiar el modelo de gestión y administración para mejorar la competitividad. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, se producían muebles y ahora actualmente tiene que mejorar su modelo de desarrollo y producir productos más profesionales, las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas tienen que mejorar sus productos más personalizados. y el gobierno tienen que mejorar la competitividad. Y el gobierno tiene que mejorar la competitividad de las empresas pequeñas. Y eso estamos enfrentando desafíos porque en diferentes países la reforma es diferente. En China, las empresas, la competitividad de las empresas chinas han sido mejoradas durante los últimos 15 años. muchas personas han sido beneficiadas de este cambio. Por eso, la competitividad es muy importante para las empresas pequeñas. Y ese es también un tema muy importante de esta conferencia. Para solucionar los desafíos que he mencionado, no hay una solución definida para todos los países. Tenemos que hacer análisis de las diferentes situaciones de las diferentes situaciones de los países para encontrar una solución correcta. Creo que los amigos de Gilas y el CAF podemos fomentar la cooperación con ellos. Muchas gracias. Creo que la cooperación va a ser mejor en el futuro. Muchas gracias, señor Pezzini, por sus importantes palabras. Yo creo que las palabras claves de su discurso es la logística, que juega un papel importante, incluso determinante en algunos casos, para la competitividad de algunas empresas. Efectivamente, el señor Mario Pezzini es un italiano. Creo que él puede conocer mejor que nosotros la importancia de la logística. Creo que en China el desarrollo de la logística se encuentra en un estado importante, ya que asistimos al surgimiento de importantes empresas gigantes de logística. Yo creo que hasta esta parte hemos terminado la agenda del acto inaugural. Ahora vamos a tener este diálogo cumbre. Y luego de este diálogo cumbre tendremos una pausa o de qué té o de café. Y ahora voy a entregar el piso al señor Xu Zitao, economista en jefe de Economist en China. Pues ahora en breve iniciamos ya este diálogo. Bueno, empecemos. Así que yo voy a hablar en chino y enseguida voy a hablar en inglés para emprender diálogo con el señor García. Yo solamente una frase. Pues yo soy del Ignomist Grupo. Yo voy para... Para mí es un gran placer sostener este diálogo con el señor García. Bajo sur de Glasgow. Sabemos que el CAF han desarrollado actividades importantes beneficiosas para la región. Anteriormente usted ha trabajado en el gobierno boliviano desempeñando cargos muy importantes. A lo mejor no tenemos tiempo para presentar detalladamente su currimo cubipitae. Pues se trata de una personalidad muy experimentada. Vamos a hablar con sinceridad y yendo al grano. Bueno, pues la primera palabra es la trampa, ya que en sus palabras de apertura han mencionado diferentes categorías o tipos de trampas. Trampa de ingreso medio, trampa de commodities, trampa de informalidad. A lo mejor usted puede detallar esas ideas sobre trampas. Bueno, si usted mire un poco Latinoamérica comparando lo ocurriendo en China y en Latinoamérica, puede encontrar grandes similitudes. Vamos a poner como ejemplo Brasil en los años 60. El crecimiento económico de Brasil ha sido enorme. Sin embargo, pues siempre es importante enfatizar en el factor de sostenibilidad en este crecimiento económico. De esta forma se puede aprovechar a plenitud la fuerza del siglo económico para obtener y procurar un crecimiento más seguro. En ese proceso siempre se requiere de transformaciones y cambios. Pues las transformaciones son necesarias porque el crecimiento eleva el nivel de vida de la población y se requiere apoyo sistemático para este crecimiento económico. Últimamente usted sabe en Latinoamérica se han registrado agitaciones sociales en algunos países. Está surgiendo esta nueva clase media que no se encuentra satisfecha con los servicios disponibles de transporte público, la salud, educación y si en el pasado en el crecimiento económico fue del 5 por ciento y actualmente solamente lo tenemos al 2 o 3 por ciento. Para evitar la deselación económica necesitamos mejorar la productividad haciendo énfasis en la innovación y las nuevas tecnologías. Y también es importante diversificar nuestra estructura económica haciendo mejor uso de nuestra materia prima. Pues vamos a poner también como ejemplo Finlandia que también ha aprovechado sus materias primas para desarrollar más productos con tecnología, con valor agregado, sobre todo en el desarrollo de la informática y tecnología. Pues esto justamente tiene mucho que ver con la trampa de la tecnología que he mencionado. Bueno, en la década pasada hemos experimentado cambios importantes, pues subía muy rápida de los commodities en Latinoamérica durante corto tiempo. Una buena noticia es que esta vez la crisis financiera internacional nos ha impactado de manera relativamente ligera debido a la mejor resiliencia de nuestra economía. Yo creo que Finlandia, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca y otros estados pues nórdicos han servido de buen ejemplo para nosotros. Si ahora hablamos de países latinoamericanos examinando las agregaciones económicas bilaterales de nuestro comercio. Pues yo he realizado algunos estudios, pues yo diría superficiales. China ya es el mayor mercado para muchos países, pues queremos cambiar la situación actual del desarrollo desbalanceado. Pues cómo mejorar las asimetrías que por hoy existen en las relaciones entre China y Latinoamérica. Pues me parece un tema muy importante. Si usted tiene materias primas y se ofrece buen precio, sin embargo, uno tiene que siempre atravesar este proceso de transformación. En otras palabras, pues queremos atraer más inversión extranjera directa desde China, no solamente para concentrarlas en materias primas, sino también en más sectores. Pues necesitamos tener en consideración esta posibilidad a saber aprovechar este enorme mercado latinoamericano para mejorar nuestra competitividad. Pues necesitamos aprovechar las inversiones originadas en China, las cuales sirven como instrumento para ayudar a aumentar la presencia de China en Latinoamérica, creando más oportunidades de empleo. Y naturalmente, este proceso requiere algún tiempo para realizar este cambio de nuestro modelo de cambio de intercambio comercial. Bueno, usted se ha referido a las políticas latinoamericanas, pues me parece que estas políticas latinoamericanas son importantes para atraer inversiones chinas. Pues he escuchado las palabras de los otros ponentes. Me parece que una visión pragmática es un factor importante en este proceso. Por eso, necesitamos tener claro el papel que corresponde al mercado y el que corresponde al Estado o al gobierno y adaptar esta realidad a las condiciones específicas de China y de Latinoamérica. Latinoamérica enfrenta todavía grandes deficiencias en la inversión de infraestructuras. Además, América Latina invierte menos 3% de su PIB en infraestructura, mientras que este porcentaje ha sido el 10% en China. Así que países latinoamericanos necesitan traer más inversiones desde China para invertirla en infraestructuras, sobre todo infraestructuras de logística, que es un factor muy importante. Desde la óptica de infraestructura, pues podemos decir que China tiene fortaleza, tiene dinero y Latinoamérica tiene proyectos disponibles y necesitan dinero. Así que surge esta posibilidad de cooperación. Pues China invierte fuertemente infraestructura en comparación con la deficiencia de inversión en Latinoamérica. Necesitamos un crecimiento del orden de 27, 28 por ciento en la inversión de infraestructuras para obtener un crecimiento económico importante. Efectivamente, usted está en lo cierto. China tiene dinero y nosotros podemos ofrecer proyectos para atraer las inversiones chinas. Un factor importante es que lo que estamos haciendo en Latinoamérica es crear las condiciones propicias para concretizar los proyectos con futuro. Necesitamos desarrollar estudios detallados, incluyendo factores económicos, sociales, incluso en impacto medioambiental en nuestros estudios. En ese sentido, esta asociación entre el sector público y el sector privado es sumamente importante porque en largo plazo corresponde a las responsabilidades del gobierno, del Estado, del sector público y no de las empresas. En ese sentido, necesitamos crear condiciones para llevar juntos el sector público y el sector privado. Por ejemplo, el PID, el CAF, está haciendo estos esfuerzos para reunir el sector público y el sector privado. Por ejemplo, yo diría que es importante que el gobierno se establezca reglas de juego claras, estables. Pues no podemos cambiar de reglas de juego cada par de años. Necesitamos esta continuidad. Pues miremos los ejemplos de éxito, incluso en la propia región de Latinoamérica. Una característica importante de esos países es la continuidad en el marco jurídico y las reglas de juego. Bien, usted se ha referido al bello futuro de desarrollo de las infraestructuras. Pues yo quería preguntarle cuáles son las trabas específicas o desafíos para los inversores chinos en el sector de infraestructuras. Yo creo que el mayor desafío para los inversores chinos está en el conocimiento de la cultura, de la política y el entorno de Latinoamérica. Vamos a poner como ejemplo la China. Pues usted tiene ya inversiones importantes en Brasil. Sin embargo, Latinoamérica no es solamente Brasil ni es únicamente México. Pues es importante conocer las condiciones específicas de Latinoamérica y de cada país. Además, en segundo lugar, trazar un proyecto viable. Y claro, para realizar la inversión es importante. Y en tercer lugar, conocer y dominar las reglas de juego. También es importante, sobre todo, en el sector de infraestructuras, es importante conocer las políticas de preferencia. O sobre todo, políticas preferentes en materia de las aduanas, en materia de la atracción de inversiones. Además, el Estado tiene como importante responsabilidad mantener estable estas reglas de juego. Para incrementar la cooperación con China y mejorar el equilibrio del comercio. ¿Cuáles son las barreras para los países latinoamericanos? Podemos ver que muchos países latinoamericanos tienen buenas relaciones con China. Muchos comercios se están realizando entre los dos lados. Por ejemplo, el Perú y el Brasil tienen muchos comercios con China. Tenemos muchos embajadores presentes. Aparte de esos países, otros países también tienen sus ventajas. Principalmente estamos hablando de la política para mejorar la cooperación. En cuanto a la cooperación con las instituciones financieras de China. Ya estamos empezando el proceso de cooperación con esas instituciones. Eso es muy importante. Ahora, la logística. La logística es muy importante para atraer la inversión china. Creamos una empresa de administración de capitales. Vamos a tener proyectos en infraestructura. ¿A qué se refieren ustedes? A nosotros. Nosotros significa el CAF. El Banco de Desarrollo de América Latina. Por eso, el Fondo Soberano de China de los Bancos de China, el Banco de Importación y Exportación de China, está empezando a tener cooperación con nosotros para llevar a cabo las operaciones, los proyectos. Ayer tuvimos una discusión con los académicos y expertos. Estábamos hablando del costo alto de productividad laboral. Se decía que las manos de obra son muy caros en esos países. Atraer las manos de obra de China a los países de América Latina es una de las soluciones que podemos realizar. China es muy práctico. Ustedes prefieren los empleados chinos en Costa Rica y otros países, porque ahí las manos de obra cuestan más. La cooperación económica es importante, pero hay que tomar en consideración el factor político, el factor estratégico y el factor cultural. Quiero destacar que esos tres sectores, factores son muy importantes para desarrollar las relaciones. China es muy bienvenida en América Latina. Desde el ámbito político, China es muy importante para América Latina. La cooperación sur-sur se hace cada día más fuerte en estos años. Los grandes países latinoamericanos, Brasil y México, por ejemplo, tienen más influencia en el mundo. Creo que la integración de América Latina está en un buen camino. Tenemos una planificación para la integración en esta región y queremos formar una alianza con los países de Asia también. Pero esta integración no es integral. Nosotros, como el banco, queremos promover esta integración regional. El tema que estamos conversando hoy, un tema importante, es la urbanización. La urbanización es el camino muy importante que mencionó nuestro primer ministro. ¿Qué lecciones tienen ustedes, o qué experiencias tienen los países latinoamericanos? Hace 30 años, los países, la región latinoamericana era una región muy campesina. Ahora es una región urbana. Durante mucho tiempo, la pobreza era el principal problema en América Latina. La clase baja y los pobres. Hay muchos pobres en los países latinoamericanos. Quería mencionar una frase que dijo un gran empresario, que la nueva clase media en Brasil tiene muchos proyectos buenos para eliminar la pobreza. Los brasileños, los brasileños, los brasileños tienen vivienda, electricidad y otras cosas básicas para la vida. Pero, tiene muchos desafíos también, por ejemplo, la educación. China está experimentando una reforma muy grande. Sabemos que la tasa de crecimiento de China es de 6 a 7%. En América Latina queremos un desarrollo equilibrado. Fomentar la demanda interna en la región, no solo depender de la demanda externa. Las experiencias latinoamericanas son muy importantes también para ustedes. Con comienzo, usted ha mencionado que Latinoamérica tiene altas expectativas sobre su desarrollo. Realmente lo mismo ocurre con China. El gobierno chino otorga suma importancia al crecimiento económico. La nueva dirección del gobierno chino ha tomado debida decisión, que no voy a repetir, que el gobierno tiene esa tendencia de dar importancia al crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son sus posibles consejos para el gobierno chino a fin de administrar las expectativas de los habitantes? Sin lugar a dudas, el crecimiento siempre es un tema presente e importante al mismo tiempo de impulsar la inclusión social, a saber qué tipo de crecimiento está demandando la sociedad. Nuestro crecimiento se basará en el sector intensivo en el capital o en mano de obra. Eso es un problema, incluyendo qué papel pueden jugar las empresas micro o pequeñas en medio de crecimiento. Cada parte tiene expectativas diferentes sobre el crecimiento. Yo creo que un crecimiento de alta calidad es un crecimiento con inclusión social, es un crecimiento amigable con el medio ambiente, de forma de garantizar la salud y la sostenibilidad del crecimiento económico. Bueno, usted ha mencionado este crecimiento amigable con el medio ambiente, con inclusión social y también estabilidad macroeconómica. Estos tres factores son importantes. Si un país no puede administrar bien su macroeconomía, surgirán problemas. Porque la estabilidad macroeconómica es un factor importante para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Muchas gracias por sus palabras, por su... Pues me he comprometido a terminar la conversación con usted en 25 minutos. Pues creo que hemos tardado 25 minutos. Yo creo que debo agradecer a usted por sus visiones. Pues yo creo que usted ha hecho excelentes preguntas, que no tengo respuesta para cada una de ellas. Intenté hacerla. Muchas gracias. 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 Gracias.